Retomamos el contacto con el móvil. Adelante, Magui. Sí, Lore, con un parque valle, además que llama la atención e ilusión de cara a los próximos fines de semana. A los que nos gusta el fútbol todavía mucho más. Es como que vivir tan de cerca una final de Libertadores y Sudamericana. Y le voy a pedir a Nico que vaya mostrando cómo está el Mendespiana, cómo está la puerta del Estadio Centenario, que además se terminan realizando diversas obras. La verdad que llama mucho la atención y lo que les decía más temprano, a tener en cuenta de cara al fin de semana cómo serán esas zonas de exclusión. Pero ya estamos con Pablo Ferrari, subsecretario nacional del deporte, porque Lorena recién lo mencionaba. Esto es el puntapié para lo que va a ir sucediendo en distintos deportes, al aire libre y cerrado. Ya sabemos que para el fútbol, que es con canchas abiertas, puede entrar la totalidad del público. Pero ¿qué va a ir pasando con los otros deportes también? Bueno, primero que nada, Magdalena, muchas gracias. La verdad que estamos muy contentos de la Secretaría de Deporte de que se esté dando esta situación en la cual recibir estas finales de la Conmebol, de la Sudamericana, la Libertadores Femenina y la Libertadores Tradicional, acá en Uruguay. Es muy, pero muy importante y es el reflejo del trabajo en cuanto a lo que es el estatus sanitario del Uruguay y lo que vino haciendo la Secretaría de Deporte con la liberación de los protocolos. Y como tú bien decías, esto también va a dar puntapié hacia otras cosas. Como ustedes bien saben, ayer se liberó el 100% de capacidad al aire libre para las finales de la Conmebol, pero también para el fútbol uruguayo, todo a partir del 20. Ya tenemos el 60% de los espacios cerrados en el básquetbol y otros deportes. Y bueno, en la medida que el estatus sanitario siga de esta manera, vamos a poder seguir trabajando, ¿verdad? El fin de semana pasado se corrió, por ejemplo, la San Felipe y Santiago. ¿Se van a ir habilitando torneos de esas características también? Sí, nosotros ya lo habíamos habilitado hace dos meses antes y hubo carreras, sobre todo por el interior del país. No fue la primera la San Felipe, pero sí, la verdad que concurrimos y fue una fiesta, así que estamos muy contentos que también el deporte callejero vuelva una vez más a ocupar las ciudades. En estas primeras jornadas de este tipo de situaciones, sobre todo acá en Montevideo, ¿cuáles son esos primeros balances que se realizan? Y el balance es positivo, en la medida que todos nos sigamos cuidando, que respetemos los protocolos, lo que venimos diciendo del 25 de abril del año pasado, cuando empezamos a liberar las actividades al aire libre, individuales y colectivas, y después en los espacios cerrados, es seguir respetando los protocolos. Yo creo que ahora esto que está pasando en Uruguay, de recibir estas finales, es algo fantástico, van a venir más de 200 charters, 40 de Europa. Uruguay va a ser atracción desde el punto de vista deportivo, cultural y como organización de espectáculos. La Secretaría de Deportes viene organizando espectáculos deportivos desde hace tiempo, tuvimos el Panamericano de Karting, por decir algo, tuvimos el Cuatro Naciones de Rugby, hemos tenido las finales FIBA de básquetbol. La verdad que yo creo que tenemos que seguir mirando al Uruguay como un hub sanitario-deportivo, que esa es la manera que nos están valorando desde el exterior, y de hecho, que estemos hoy llegando al 100% de capacidad para estas finales, es lo que vio la Conmebol un año antes, cuando vio el estatus sanitario, y vio cómo nos íbamos a comportar como país para llegar a eso. Rapidito, Ferrari, porque nos tenemos que despedir en el Mendez Piana, que es la cancha de Miramar, estoy bien, ¿no? Va a ser la zona de la FanFest, 75% de la capacidad por ser cerrado, ¿se va a pedir la vacuna? Mirá, sí, se va a pedir la vacuna, obviamente, las vacunas, lo que pasa con los espacios cerrados, como en el Palco, en el Estadio Centenario, es hasta un 75% de su capacidad máxima, y en los espacios cerrados de esta FanFest va también que tener un requisito del 75% de la capacidad máxima. También tú ves que tiene espacios abiertos, por tanto, ahí hay que... Ir midiendo. Hay que ir midiendo cómo se desarrolla la actividad. ¿Esto se va a habilitar en qué horario? Esto a partir del mediodía del sábado ya va a estar habilitado. Muy bien, Ferrari, muy amable por este contacto de Uruguay, vamos a dejarlo para otra oportunidad cuando no se esté yendo mejor en el eliminatorio. Muchas gracias. Bueno, que pases muy bien. Bueno, compañeras, ahí tenía la palabra el subsecretario nacional del deporte, Pablo Ferrari, de acuerdo a lo que será Montevideo, de cara a los próximos fines de semana, y sobre todo la habilitación al 100% del público, en espacios abiertos para competiciones. Siguen ustedes. Muchas gracias, Maggie, por toda esta información y por supuesto que...